Hola a todos, bienvenidos a Lodoc, el espacio reservado para hablar de salud y de bienestar para todos. Además hoy es día para hablar de salud oral. Por eso elegimos hablar de las encías sanas, encías sanas, dientes sanos. ¿Y por qué es tan importante mantenerlas en un perfecto estado? Les vamos a contar por qué. Tema de hoy en Lodoc, bienvenidos. Y es que para una buena salud oral es indispensable, en nuestra carta de presentación, pues tener unas encías en buen estado. Porque unas encías en buen estado significan dientes en buen estado y buena salud. Por eso tenemos una experta en el tema, ella es la odontóloga Tatiana Cuartas, que nos acompaña hoy en Lodoc. Gracias por estar con nosotros, hasta adelante. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a explicarle a nuestros televidentes por qué es tan importante que las encías estén sanas. Bueno, la importancia de las encías, Diana, es que las encías son el tejido de soporte de los dientes. Entonces, cuando tenemos las encías sanas, nuestros dientes van a estar sanos. Mientras que cuando las encías adquieren enfermedades, inflamaciones, es cuando ya empezamos a tener molestias en los dientes, es pérdida de los dientes, que nos van a acarrear, obviamente, a problemas mayores en un futuro. Para tener una encía sana es indispensable un buen lavado de dientes. ¿Hace falta algo más? Pues siempre es bueno visitar al odontólogo, porque obviamente nosotros hacemos como personas una buena higiene, un buen cepillado. Siempre reiteramos el buen uso de la seda dental, porque son implementos que nos van a ayudar a hacer una limpieza más profunda y a mantener las encías sanas. Pero también es bueno visitar al odontólogo, porque obviamente nosotros manejamos implementos y aparatología más modernas, que nos ayuda a eliminar con mayor efectividad todas esas bacterias o toda esa placa, que va generando que las encías se inflamen cuando estos procedimientos no se hacen en un largo tiempo. Claro que sí. ¿La seda dental qué papel juega? Pienso que es muy importante para este buen estado de las encías. Claro que sí. Mira, Diana, normalmente entre el diente y la encía hay un pequeño bolsillito, que normalmente las cerdas del cepillo entran a limpiar esos bolsillitos, pero cuando ya son muy profundos es la seda el único que nos va a ayudar a entrar profundamente. Aparte que el cepillo no puede entrar entre diente y diente y la seda es el único implemento que nos puede ayudar a hacer la higiene en esta zona. Incluso cuando llevamos mucho tiempo sin usar la seda y la usamos, puede suceder que las encías sangren y por eso también muchas personas dejan de usar la seda. Pero la recomendación sería totalmente a lo contrario. Exacto, ese es el error más grande que encontramos en los pacientes. ¿Cómo nos damos cuenta que las encías están sanas? Cuando las encías tienen un color rosa pálido o en pacientes, personas que son de raza negra, las encías tienen como un color marrón, pero normalmente las encías nunca pueden sangrar. Cuando las encías sangran, lo que tú dices, lo más indicado siempre es seguir la continuidad de la seda, porque esta es la única que nos va a ayudar a eliminar o a barrer como la basurita que se va formando en esos bolsillitos entre diente y diente para que pueda haber una desinflamación de la encía. Bueno, ¿qué pasa si las encías no se tratan a tiempo? Bueno, mira, inicialmente las infecciones o la placa se va formando alrededor de la encía, pero cuando no se trata a tiempo ya esta infección pasa de la encía al hueso. Cuando hablamos de una infección que se encuentra solamente en la encía es lo que conocemos como gingivitis, que solamente haciendo una limpieza y una remoción de esa placa mejora. Pero cuando ya esa infección se pasa al hueso, entonces ya hablamos de una periodontitis, que ya es como un estado más grave de la enfermedad, que ya empieza a deteriorar el hueso. Esas bacterias empiezan a consumir el hueso, a desgastarlo, y es cuando vamos a encontrar que ya los dientes adquieren movilidad, que los pacientes ya tienen mal aliento debido a esas infecciones que se almacenan en la encía, aparte del dolor, del sangrado y muchas veces de supuración, que van notando que entre los dientes va apareciendo materia. Bueno, pero ya qué hacer entonces en esos casos graves, porque ya son extremos, cuando ya ha llegado la infección hasta el hueso. Un diente pues digamos que se reemplaza y uno puede ponerse una prótesis, pero ya cuando digamos esta infección ha llegado hasta ese nivel, ¿cuál es la solución en odontología? Bueno, la solución siempre es buscar un periodoncista. La periodoncia es la especialidad de la odontología, que se encarga de tratar todas las enfermedades que presenten los tejidos de soporte. Los tejidos de soporte de los dientes son hueso y encías. Entonces, lo importante es buscar un periodoncista, porque este es el único que tiene los mecanismos o las cirugías necesarias para poder hacer un barrido total de la infección que se genera tanto en el hueso y en las encías, para lograr estabilizarlas. La idea es tratar de hacer estos tratamientos a tiempo. ¿Qué es lo que pasa, Diana? La periodoncia o la periodontitis es una enfermedad que es muy agresiva, o sea, avanza rápidamente y es silenciosa. Entonces, cuando ya el paciente encuentra que las encías sangran, que los dientes han cambiado de posición o tienen algo de movilidad, de movimiento, es porque ya la enfermedad está muy avanzada. Y también dejar claro que una persona que ha sufrido de periodontitis o enfermedad en el hueso, que anteriormente era llamada piorrea, debe estar acudiendo al especialista periódicamente, según como él lo indique. Puede ser cada tres meses, cada seis meses, porque la periodontitis es una enfermedad recurrente. O sea, no es algo que tratemos una vez y ya me curé para siempre. Puede volver a aparecer. Y lo que tú explicabas, la periodontitis puede ser localizada en uno o dos dientes o puede ser generalizada cuando lo encontramos en un arco completo, en todos los dientes de arriba, todos los dientes de abajo. Pero incluso entonces llegar a un extremo como este puede causar la pérdida total de dientes. Sí, cuando no es tratada a tiempo, ya hay casos donde el hueso es consumido en su totalidad y desafortunadamente ya no están nuestras manos recuperar ese hueso y hay una pérdida total de la dentadura. Bueno, vamos a revisar algunos síntomas de las encías sanas. Para nuestros televidentes también y todos los que nos están viendo, pues hacer como ese chequeo, ir choleando uno a uno sus aspectos, a ver si los estamos cumpliendo. Vamos a revisarlos. Primer síntoma para una encía sana, para saber, para pensar que la tenemos bien, es que no sangre. Usted lo acaba de decir hace un minuto. No tiene por qué sangrar una encía. Sí, las encías sanas no tienen por qué sangrar porque cuando no tienen inflamación, ellas tienen un selle total de sus células, entonces no tiene por qué generar sangrado. Muy bien, seguimos revisando. ¿Cubre la raíz de los dientes? ¿Los está cubriendo en su totalidad? Claro que sí. Y normalmente cuando una persona sonría, lo que debe mostrar del diente es la corona, que es la parte blanca bonita que todos nos vemos. Ya cuando empezamos a observar que los dientes se nos ven muy amarillos, que los dientes se ven muy oscuros en los bordes, es porque los cuellos se han ido destapando debido a que la encía, cuando se siente enferma, ella como factor de reflejo o de protección, lo que hace es retraerse o recogerse para que no la agredan más. Pero lo que genera, obviamente, es que el diente se va destapando, como algunos pacientes lo refieren. Bueno, en cuanto a este punto, ¿podría ocurrir también lo contrario, que las encías crezcan? Las encías pueden crecer, pero por inflamación. Entonces, también es un factor de enfermedad. Cuando ya ellas aumentan de tamaño, se ven muy enrojecidas, que solamente al contacto sangran, es signo de enfermedad. Y también lo que tú decías ahora, que cuando sangran, ellos no usan la seda. Cuando hay inflamación en las encías, por reflejo al dolor, el paciente no se cepilla bien. Entonces, al no cepillarse bien, cada día que pasa, se va haciendo mucho más grave la enfermedad. Hay personas que dicen que sus encías son grandes, que no les gusta, que se ven mucho a la hora de sonreír. ¿Eso tiene solución? Digamos que una encía es fácil de operar. Sí. También la especialidad encargada de esto es la periodoncia, que ya nos toca mirar, obviamente, tomar las medidas necesarias para saber qué tanto se le puede recortar al paciente. Son procedimientos llamados como gingivoplastia o gingivectomía, que es hacer un recorte de las encías para tratar de exponer más el diente, que los dientes se vean más grandes y las encías se vean menos. Bueno, pero si es otro tema, en otra oportunidad les invito para que nos cuente todo. Otro síntoma de una encía sana es, al tomar bebidas o alimentos muy fríos o calientes, no se experimenta sensibilidad. O sea, vamos bien entonces. Eso va muy de la mano con el ítem anterior que tenías, que cubre la raíz de los dientes. La raíz de los dientes es la parte que genera más sensibilidad porque es la parte del diente que es más porosa. Entonces, a esos poros, cuando llegan los estímulos de frío, calor, dulces, ácidos, y si el cuello no está cubierto correctamente por la encía, es donde se maneja mayor sensibilidad en los pacientes. Bueno, si se tiene buen aliento, la halitosis, pues no existe, mejor el mal aliento, entonces también es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas en nuestra higiene bucal. Claro que sí. Cuando la halitosis o el mal aliento es generado por factores bucales, están muy relacionados a la periodontitis o a las enfermedades en las encías, porque la encía se convierte como en una bolsita de basura que va almacenando los residuos de comida, de las bacterias que tenemos día a día en la boca, entonces se convierte en un mal olor porque son infecciones localizadas en las encías del paciente. Bueno, y chequeando los síntomas, también uno de ellos, uno nunca, digamos que a diario se está revisando si los dientes están flojos o no lo están, sin embargo, pues cuando uno va al control donde un odontólogo, él sí puede percatarse de esto. Y claro que es un buen síntoma que los dientes no tengan ningún movimiento. Claro que sí. Los dientes, unas movilidades leves los percibimos nosotros en las consultas, pero ya hay movilidades que sí son perceptibles por el paciente. También hay puntos donde no tiene que ser necesariamente que el diente esté flojo, sino que el paciente dice, ve, yo hace un año no tenía este diente tan salido, o este diente no se había corrido tanto hace un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Diana? Normalmente un diente está cubierto por cuatro paredes de hueso y cuando ya la enfermedad empieza a consumir ese hueso, pues el diente tiene toda la libertad de desplazarse o de inclinarse hacia donde ya no hay hueso. Entonces, eso es síntoma de una enfermedad periodontal que hay que tratar a tiempo. Bueno, doctora, pues le invito a que hagamos una pausa muy breve, eso sí, porque ya regresamos a Lodoc para seguir hablando de encías sanas. Ya nos vemos. En Cías Sanas, el tema que elegimos hoy para hablar de salud oral, estamos hablando con la odontóloga Tatiana Cuartas. Seguimos hablando de este tema de encías sanas que parece que pasara desapercibido, nunca nos detenimos a mirar bien nuestras encías y resulta que tienen una función bien importante en nuestros dientes, que son nuestra carta de presentación. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando, digamos, la enfermedad ya ha avanzado? Pues digamos que cuando no se consultó a tiempo, bueno, digamos que qué podría hacérsela a la persona. Bueno, lo ideal siempre es buscar el especialista indicado, siempre asistir donde un especialista, quedándonos en la casa, utilizando productos caseros, haciendo muy buena higiene que uno considera que la está haciendo bien en la casa, no es suficiente para eliminar una enfermedad periodontal. Siempre hay que asistir con el especialista para que él pueda diagnosticar qué tan grave se encuentra la enfermedad, en qué nivel nos encontramos y tratar de salvar, siempre tratamos de salvar la mayor cantidad de dientes posibles y tratar de que el tratamiento sea muy efectivo para que el paciente no siga perdiendo piezas dentales. Es muy importante, Diana, hablar de que los pacientes deben de realizar estos tratamientos de periodoncia porque muchos de los pacientes que lo presentan casi siempre son adultos mayores y obviamente en ellos encontramos enfermedades de base como la hipertensión y la diabetes y conservar estas infecciones en la boca desestabilizan totalmente todo el sistema del cuerpo. Entonces, muchos pacientes dicen, pero si yo me tomo las pastillas, pero si yo voy a controles, ¿por qué no me regulo? Y muchas veces la parte oral está muy de la mano con esas enfermedades que tienen esos pacientes y que no se pueden controlar. Estamos hablando de qué tiempo. ¿Qué tiempo puede tardarse ese tratamiento de periodoncia? Todo es dependiendo del grado y de la gravedad en el que se encuentre el paciente. Siempre se requieren de varias citas, citas que son distanciadas porque se hacen procedimientos y ya uno espera un tiempo a que el cuerpo reaccione a esos procedimientos que se realizaron. Entonces, el número de citas es incierta. Las determina el especialista al revisar radiografías y revisar el paciente oralmente para saber en qué estado se encuentra. Bueno, doctora, le invito entonces a que escuchemos las inquietudes que tienen nuestros televidentes y vamos a resolverlas en la consulta. Hola, alo, mi nombre es Natalia Valdes. Quisiera saber cuánto dura el tratamiento del periodoncitis. Bueno, vamos a contestar a la televidenta lo acabamos de resolver. Eso depende de cada caso. Claro que sí. La enfermedad periodontal tiene como varias etapas. Se puede ir midiendo de pronto como por el grado de movilidad que tenga el paciente. Entonces, según todos los aspectos de movilidad, grado de infección, si es localizada, si es generalizada, allí es donde el especialista determina cuántas citas son necesarias, con cuánto tiempo de distanciamiento entre cita y cita. Y lo que explicaba ahorita, un solo tratamiento en un momento no es suficiente. El paciente requiere de revisiones continuas cada tres, cada seis meses para evitar que esta enfermedad sea recurrente y que pueda volver a invadir el paciente más adelante. Bien, seguimos escuchando entonces inquietudes de nuestros televidentes. La consulta. ¿Se puede eliminar la periodoncitis de forma natural sin ir al odontólogo? ¿Será que sí se puede eliminar? Él pregunta, ¿se puede eliminar la periodoncitis de manera natural sin necesidad de ir donde un odontólogo? Eliminarla de forma natural no es posible. Controlarla, sí. O sea, siempre es indispensable iniciar un tratamiento periodontal con el especialista y ya necesitamos de la ayuda del paciente porque todo depende de su compromiso para que él siga con muy buenos hábitos, con muy buena higiene, aumentando la higiene en las zonas donde tenía la infección y así sí la puede controlar. Pero eliminarla estando en la casa no es posible. ¿Cuál sería entonces el mantenimiento para una persona que ya está pasando por este proceso que ya, digamos, ha sido diagnosticada, ya tiene su tratamiento, se va para su casa? ¿Cómo mantenerlas, estas encías sanas? ¿Cómo mantener este tratamiento y no perderlo y volverlo a echar a la basura todo este esfuerzo que se ha hecho? Siempre lo más indispensable es la buena higiene oral. Muy buen cepillado, muy buena seda dental. En algunos pacientes hay que ayudarse con algunos aditamentos como cepillos interdentales, diferentes tipos de seda dental, diferentes enjuagues dependiendo pues como de la gravedad de la enfermedad de cada paciente. Pero normalmente manteniendo una muy buena higiene oral se logra controlar la enfermedad periodontal y ensagrada en las encías. Bueno, se tocó un punto importante de la seda dental y yo ya se lo había preguntado que es una herramienta pues básica para mantenerlas sanas. ¿Hay alguna ideal, una recomendación de seda? Ninguna. O sea, hay pacientes que requieren una seda especial porque los dientes son muy juntos entonces requieren una seda que tenga cera para que pase más fácil pero normalmente es pasarla bien hasta el fondo. Imagínense que en su diente hay un bolsillito, una bolsita de basura, entren, barren varias veces, limpian correctamente y cualquier tipo de seda puede servir para esos pacientes. Perfecto, doctora. Súper claro, estoy absolutamente segura que nuestros televidentes también lo entendieron muy bien acerca de cómo mantener esas encías en un excelente estado. Gracias por acompañarnos porque también tenemos a esta hora en Aladoc una invitada especial de siempre, de todos los martes que es Día de Salud Oral que ya es Heidi Sánchez que es la representante de marca Odontos que viene a contarnos pues maravillas y no solamente eso, viene a hacernos unas ofertas especiales y a contarnos cómo se mantienen las encías sanas en Odontos. Heidi, hola. Diana, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares con información vital para el cuidado de la salud oral. Tema crucial hoy, cierto, súper importante. Súper importante. Lo que decía la doctora, enfermedad silenciosa, paciente, usted está sentado en su casa viendo la nota, póngale atención. Signos de alerta, ya lo dijimos, sangrado, encías rojas y ojo a los pacientes que piensan que eso solamente le da a la gente adulta. Falso. A los niños les da enfermedad periodontal, a los jóvenes, mucho a los jóvenes. El tema de la enfermedad periodontal es un tema de higiene, Diana. Exactamente, es pereza en la seda y pereza a lavarse. Sí, realmente sí y es un tema muy cultural. Pacientes, hay que cuidarse los dientes, acuérdense, los dientes son la entrada a la salud integral. Cuando la persona tiene una salud oral adecuada, Diana, no solamente se ve bonito porque mira, los dientes uno sonríe, se ve, mira tu sonrisa, se ve súper linda, sino es como se sienten las personas, hacer un proceso de eclosión correcto, poder triturar los alimentos. Los pacientes que tienen enfermedad periodontal, Diana, cuando trituran, sienten la molestia, ellos lo que hacen es cambiar de un lado hacia el otro lado y lo que hacen es despejar más la sencilla, generar más sensibilidad. Entonces, la invitación pacientes es, yo sé que usted no acude por miedo, deja a un lado ese miedo. Recuerda, la odontología cambió, hoy hablamos de odontología preventiva, una odontología conservadora donde todas las piezas son importantes. En este momento, particularmente, Diana, que uno dice, bueno, es que el llamado es a estar en casa, sí, claro que sí, vamos a estar en casa, pero vamos a estar en casa con una buena salud oral. En odontología, Diana, lo que no se trata en el momento se vuelve muy complejo. Entonces, pacientes, si usted tiene una molesta, si usted tiene una, se toma un café, se come un helado y siente esa sensibilidad, acuda, acuda. Nosotros, como entidad de salud oral, Diana, estamos obligados a prestar el servicio y lo hacemos con todo el cariño. O sea, eso es parte de nuestra responsabilidad social. En este momento donde muchas clínicas, donde no se puede ir a EPS, nosotros, estamos prestando el servicio en el horario habitual, es decir, estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Entonces, el llamado es, tome el teléfono, llámenos, una línea única, 444-0062, lo va a comunicar con 7 sedes ubicadas estratégicamente. No hay excusa para que los pacientes no echan a los tratamientos, Diana. Estamos viendo precisamente las imágenes de todos los servicios que pueden prestar a lleno de odontos y dejamos el número en pantalla porque lo han pedido a los televidentes. Por favor, déjenlo un poquito más que no alcanzamos a anotar. Pues por eso se los estamos poniendo un poquito más tiempo para que lo anoten. Repítelo, Heidi, por favor. 444-0062, 7 sedes para que los pacientes puedan acceder a los tratamientos. Pacientes, y si el temor de usted es el tema del presupuesto, a la odontología, Diana, le pasó lo que la tecnología. A medida que fue evolucionando, los precios han disminuido. Entonces, no suponga, ¿sabes? que hablando ahorita del tema de periodo 11, tuvimos el caso de una paciente que dejó pasar el tiempo y dijo, de dónde sacó la cifra y efectivamente la enfermedad le avanzó, le avanzó, le avanzó, hasta cuando llegó a hacerse el tratamiento ya no pudimos hacer nada. O sea, ya tocó hacer la tracción de las piezas dental, rehabilitamos con prótesis dental. Entonces, la invitación pacientes es a cuidar los dientes, a cuidar su salud oral y hacerlo ya en este momento. Recuerden que la odontología además está enmarcada bajo estrictos controles de esterilización siempre. O sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación difícil. El caso es diferente, pero nosotros contamos con todos los protocolos de bioseguridad. O sea, siéntese tranquilo de acceder a los tratamientos e ir a las clínicas y no espere a que en esos dos o tres días que usted está esperando se le convierta en un acceso, se le convierta en algo mucho más complejo y mucho más costoso, Diana. Claro, hay facilidades de pago y de financiación. Ya, como se lo dice, la odontología ha cambiado mucho en ese tema. Todas. Contamos con todos los sistemas de pago, contamos con un sistema de financiación que el paciente pueda acceder al crédito en cinco minutos. Tenemos una línea de orientación. Usted desde su casa se puede comunicar al 444-0062, le agendan una cita con un profesional, un odontólogo lo va a atender, usted le va a contar cuáles son todas sus necesidades y va a poder acceder al tratamiento. Cuando los dientes se pierden, Diana, que ya por la enfermedad avanzó, la clave es la prevención, hay que llamar a los pacientes también a que hagan un proceso de reemplazar esos dientes que se perdieron, hacer el proceso de rehabilitación. Para esto, en odontos contamos con laboratorio propio. Esto nos permite crear tratamientos el mismo día. Por ejemplo, pacientes, si usted es un paciente de prótesis total, en ocho horas le entregamos su prótesis. Usted puede llegar a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde usted se va con su prótesis. ¿Le va a doler hacerse el tratamiento? No, mi señora, no, mi señor, no le va a doler hacerse una prótesis dental. No duele. ¿Qué requiere? Un proceso de adaptación, que son dos cosas diferentes. Entonces, no lo piense más. Si necesita sus dos prótesis, en odontos tenemos una oportunidad muy especial. Paga una sola prótesis, Diana, y recibe las dos prótesis dentales. Qué beneficio tan grande. Súper especial. Además, en todo el área metropolitana, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itahui. Siempre hay una sede cerca a usted. Pacientes, si usted es de los que tiene piezas dentales naturales en boca y necesita reemplazar algunas, como en esta muestra, tiene un 25% de descuento. Y en esta sí es la mejor, Diana, que de hecho me lo preguntan hasta los muchachos cuando vamos entrando al canal. Si usted es un paciente que está convencido que la prevención es la clave, usted va con otra persona, van dos personas y pagan una limpieza. Vea, le garantizo que esa limpieza usted sale como nuevo. Le hacen remoción de cálculos, desmanchada, brillada de dientes. Hacemos una revisión de todos los tejidos como está, lo hace un profesional. Entonces, no más miedo, no más excusas. Llámenos ya, 444-0062, odontos, sobre todo humano, Diana. Perfecto, Heidi, no lo pudo decir, usted mejor, tiene la camiseta puesta más que siempre y con esas ofertas y con esas facilidades, pues, no hay excusa. Gracias por acompañarnos en Alodoc, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, buena tarde. A ustedes también, recuerden que nos pueden escribir a Alodoc, arroba telemedellín.tv. Nos vemos.